¿Sabías que el tomillo es una planta aromática que ha sido utilizada desde la antigüedad por sus propiedades medicinales? A pesar de que muchos desconocen sus beneficios, el tomillo tiene múltiples usos y puede ser una excelente opción para tratar diversas dolencias. Te invito a que te quedes hasta el final de este video, porque te mostraremos los beneficios del tomillo, cómo prepararlo, su modo de consumo y el tiempo de uso recomendado. Así que presta atención y descubre todo lo que el tomillo puede hacer por tu salud. Pero antes de sumergirnos en los detalles, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, es gratis. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún consejo valioso para mejorar tu vida. ¡Comencemos! Beneficios El tomillo es una hierba que tiene una larga lista de beneficios para la salud. Aquí te presentamos algunos de ellos. Número 1. Antiinflamatorio El tomillo contiene un compuesto llamado carbacrol, que actúa como antiinflamatorio y puede ayudar a aliviar el dolor en caso de artritis, dolor de cabeza y dolor muscular. Número 2. Antibacteriano El tomillo tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas que lo hacen efectivo para tratar infecciones respiratorias, como la bronquitis y la sinusitis. Número 3. Digestivo El tomillo es un excelente digestivo, ya que estimula la producción de jugos gástricos y ayuda a la digestión de los alimentos. Número 4. Antioxidantes El tomillo es rico en antioxidantes que ayudan a prevenir el daño celular y el envejecimiento prematuro. Número 5. Infecciones urinarias Debido a sus propiedades antibacterianas, el tomillo puede ser útil para tratar infecciones del tracto urinario. Número 6. Problemas de la cavidad oral El tomillo puede ayudar a tratar problemas de la cavidad oral, como la halitosis o mal aliento, la gingivitis y la inflamación de las encías. En general, el tomillo es una hierba con múltiples beneficios para la salud, que puede ser excelente opción para tratar diversas dolencias. La forma más común de preparar el tomillo es en forma de infusión. Para hacer una infusión de tomillo, sigue estos pasos. Calienta agua en una olla hasta que comience a hervir. Agrega dos cucharaditas de tomillo seco por cada taza de agua. Deja reposar durante 10 a 15 minutos. Cuela la mezcla y agrega miel o limón si lo deseas. Modo de consumo Se recomienda tomar de una a dos tazas al día de té de tomillo. Tiempo de uso El tomillo se puede consumir de forma segura durante un periodo de tiempo limitado. Se recomienda no tomar tomillo por más de dos semanas seguidas, ya que puede tener efectos adversos. Si estás embarazada o lactando, debes consultar a tu médico antes de consumir tomillo. En resumen, el tomillo es una planta con propiedades medicinales que puede ser una excelente opción para tratar diversas dolencias. Si estás buscando alternativas naturales para mejorar tu salud, no dudes en probar el tomillo y aprovechar todos sus beneficios. Tu cuerpo te lo agradecerá. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y regálanos un like. Esto fue Remedios Fácil 24. Hasta un próximo video.